El día tiene que ver con municipios que volvieron o se suman a fase 2. Esto fue confirmado por el gobierno provincial, hablamos de provincia de Buenos Aires. Esos distritos son Zárate, General Villegas y Castelli. Esto lógicamente tiene que ver con el aumento de contagios en la zona de Lamba sobre todo. A propósito de esto y hablando de suba de contagios, hicimos un informe. Estuvimos en Tecnópolis, en donde hay un centro de vacunación. La campaña de vacunación avanza y la provincia de Buenos Aires suma nuevos vacunatorios, esta vez en el predio de Tecnópolis. Aquí se están vacunando entre 800, 900, 1000 vecinos todos los días. Y nos parece fundamental acompañar esta campaña de vacunación. Como ustedes saben, Tecnópolis es un lugar al servicio de la ciencia, de la tecnología, de las artes. Y ahora también al servicio de la salud. Se ha fortalecido muchísimo el sistema de salud. Se han multiplicado por tres las camas de terapia intensiva. Seguimos avanzando en ese sentido. Bueno, ahora estamos llevando, como se puede observar aquí en Tecnópolis, en 665 puntos distintos de la provincia. 665 vacunatorios, el plan más amplio de vacunación de la historia de la provincia de Buenos Aires. Ya hemos vacunado a más de 2.250.000 personas. Están llegando nuevas vacunas. Así que, por eso, por un lado, una situación preocupante por el aumento de casos. Por eso se han tenido que tomar las medidas que se tomaron durante la semana pasada y durante estos días. Por el otro, con la buena noticia de que la Argentina es uno de los pocos países a los que siguen llegando muchas vacunas para poder inocular, sobre todo a las personas de riesgo. En las últimas semanas hubo un aumento muy, muy acelerado de los casos. Estamos teniendo en muchos hospitales una ocupación muy alta de las camas de terapia intensiva. Si bien no está saturado el sistema de salud, estamos en niveles cercanos al 75% en el AMBA, 67% promedio en toda la provincia de Buenos Aires, 50% de la capacidad en el interior. Respecto a la ciudad de Buenos Aires, y algunos poquitos, un puñadito, me animo a decir, de intendentes de la provincia de Buenos Aires, sobre todo del conurbano, obviamente de la oposición, me parece una actitud un poco oportunista, me parece una actitud injustificada desde el punto de vista sanitario, me parece una acción estrictamente política, están haciendo política con la pandemia. Yo lo que les recomiendo fundamentalmente a todos los intendentes de la provincia es que sigamos en conjunto, trabajando de manera cooperativa, coordinada y consensuada, cuidando a los bonaerenses, dejemos la política para otro momento. Les pido por favor que dejemos la política para otro momento, este momento de cuidar a los vecinos y vecinas, este momento de no sumergirnos en la anarquía.